¡Cayo! Pensé que no lo volvería a ver. Netflix publicó el tráiler oficial de la serie El Robo del Siglo, una producción colombiana que se estrenará el próximo 14 de agosto con la participación de actores como Andrés Parra, Cristian Tapán y Marcela Benjomía. Esta serie creada por Pablo González y Camilo Primes está inspirada en El Robo al Banco de la República de Valledupar, realizado en 1994. El Robo del Siglo es una serie de ficción que narra el atraco en efectivo más grande de la historia de Colombia, el robo de 24 mil millones de pesos. Un intrincado plan, un botín inmusorable y una improbable banda liderada por Chayo, Andrés Parra, el abogado, Cristian Tapán y doña K. Marcela Benjomía, quienes rápidamente descubren que sustraer seis toneladas de billetes de una de las bóvedas más seguras del mundo será la parte más sencilla del plan. Somos aires del Cesar, venimos a discarreglar un daño. Es de aclarar que la serie tuvo en cuenta el libro del periodista Alfredo Serrano Zavala, titulado Así robé el banco, el asalto del siglo XX en Colombia, que fue publicado en el año 2008. El golpe más audaz de todos, el asalto que marcó un país, fueron las frases que eligió la superproducción colombiana para vender su serie junto a espectaculares escenas promocionales.